Como Jorge Galet Martínez de 19 años de edad, fue identificado el joven que falleció por inmersión en el sector de la represa vía el corregimiento El Llanito en horas de la tarde de este domingo. El joven se encontraba departiendo en este sector con unos amigos cuando desapareció. Unidades del Grupo de Rescate Acuático de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil llevaron a cabo la ardua búsqueda del cuerpo del menor antes de que llegara la noche. El cuerpo del joven fue hallado minutos más tarde y llevado a la orilla para que las autoridades competentes realizaran el respectivo levantamiento.